Un grito del corazón, ¡viva Perú, viva Perú! Caracas, Venezuela. El tirano prófugo, el tirano sangriento, echado para unos, un genio político, una Dalí del tercer mundo. ¡Ese es mi objetivo! ¡Volveré! ¡La maquinación está en marcha! ¡Cuento con las barbaridades que están haciendo estos brutos! Aquí corren y corren los perseguidos forzando la salida. ¡Cuento con la mayoría de este pueblo que todavía me ama! ¡No! ¡Pero también es cierto que la sangre del pueblo terrorista, de nuestros militantes, la están derramando ellos! ¡Animales! ¡Animales! ¡Señor doctor John William Cook! Querido compañero, ya me seguiré escribiendo mis cartas. Voy a inundar el país con ellas. Nadie quedará sin mi respuesta. ¡La lucha política, compañeros! ¡Es en última instancia una lucha de voluntades! ¡Una lucha de voluntades donde vence el que dispone de la voluntad más firme, segura e inteligente! ¡No! ¡Porque no puede! ¡Que se pude hacer! ¡Que te has hecho una grita! ¡Que se pude hacer! 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 libre, justa y soberana, unidos o dominados.